2.20, 2.40, sublime y fiel, 5.10, magia del sur. Entró piel de ángel. Se ubicó paz social. 2.50, sublime y fiel, piel de ángel, 25, 13 veces paz social, 9.50, 6 de caro, 2.10, tuicel, vaicaba, peic, 12, rocío, sucru, 16, 5.20, magia del sur. Atención, apuesta triple, 10 millones de pesos. Entran tuicel, sublime y fiel, 6 de caro, va a entrar Baicabapey, magia del sur. Preparándose, partieron, sublime y fiel en la delantera, segunda paz social, está a corta distancia con tuicel, tuicel queda en la delantera. Segunda, sublime y fiel, tercera paz social, cuarta baicabapey, quinta rocío, sucru, sexta magia del sur, séptima, 6 de caro. Última piel de ángel, curva de los 900, nuevamente en la delantera, sublime y fiel. Cuerpo y medio, ventaja, segunda tuicel, tercera baicabapey, cuarta paz social, quinta rocío, sucru, sexta 6 de caro, séptima magia del sur. Última piel de ángel, van a entrar a tierra derecha, sigue la delantera, sublime y fiel, segunda tuicel, tercera baicabapey, cuarta por los palos paz social, quinta rocío, sucru, sexta 6 de caro, séptima abierta, magia del sur. 400 metros finales, a corta distancia tuicel, sublime y fiel, mantiene la delantera, segunda tuicel, tercera baicabapey, a corta distancia tuicel, 200 metros finales. Tuicel al primer lugar, segunda sublime y fiel, a cabeza, tercera rocío, sucru, cuarta baicabapey, quinta 6 de caro, mantiene la delantera, tuicel aumentó ventajas a un cuerpo sobre sublime y fiel. Sigue fácil tuicel, cuerpo y medio, último mes y gana tuicel, dos cuerpos, segunda sublime y fiel, tercera baicabapey, cuarta queda por fuera, 6 de caro, quinta masavita, magia del sur. Tres últimos para rocío, su cru, paz social y piel de ángel. Octavo con Brodín, sobre la jornada, tuicel, la argentina, con Luis Rodríguez, para el corral de Sergio Inda, vuelve a anotar, ahora con el 5, tuicel, en esta octava competencia, adelantando al número 1, sublime y fiel, defensora del Carioca, luego el 6, baicabapey, esperamos el orden oficial. Octava carrera, primero el 5, tuicel, segundo el 1, sublime y fiel, tercero el 6, baicabapey, cuarto el 4, 6 de caro, quinto el 8, magia del sur. Ganada por dos cuerpos y medio, tercero un cuerpo y medio, cuarto a tres, cuartos de cuerpo el tiempo, minuto 11 segundos, 5 centésimas. ¡Gracias! 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 Paso social, cuarta Baicaba Pei, quinta Rocío Sucrú, sexta Magia del Sur, séptima Seis de Caró, última Piel de Ángel, curva los 900, nuevamente en la delantera Sublime y Fiel, cuerpo y medio ventaja, segunda Tuicel, tercera Baicaba Pei, cuarta Paso social, quinta Rocío Sucrú, sexta Seis de Caró, séptima Magia del Sur, última Piel de Ángel, van a entrar a tierra derecha, sigue la delantera Sublime y Fiel, segunda Tuicel, tercera Baicaba Pei, cuarta por los palos Paso social, quinta Rocío Sucrú, sexta Seis de Caró, séptima abierta Magia del Sur, 400 metros finales, a corta distancia Tuicel, Sublime y Fiel mantiene la delantera, segunda Tuicel, tercera Baicaba Pei, a corta distancia Tuicel, 200 metros finales, Tuicel al primer lugar, segunda Sublime y Fiel a cabeza, tercera Rocío Sucrú, cuarta Baicaba Pei, quinta Seis de Caró, mantiene la delantera, Tuicel aumentó ventajas a un cuerpo sobre Sublime y Fiel, sigue fácil Tuicel, cuerpo y medio, último metro y gana Tuicel, dos cuerpos, segunda Sublime y Fiel, tercera Baicaba Pei, cuarta queda por fuera, Seis de Caró, quinta Masavita Magia del Sur, tres últimos para Rocío Sucrú, Paso social y Piel de Ángel.